Entonces, el equipo de Tito y la Bonilla, y el último equipo que se va a acercar acá. ¿Qué te va a hacer la pelota para hacer el drop? Exactamente, que van a bancar con Edimo Félix, a patear a los palos. Lo más rápido es que le vamos a pegar, o sea, vamos a patear los palos ahora, pero lo más rápido es que le vamos a pegar. Después de que la pita pique, ahí la tengo enganchada. Muy importante, cuando soltemos la pelota, la pelota caída, yo digo siempre la nariz, Ahora vas a patear de cerca, pero a vos te gusta también patear de acá, el hijo, ¿no? No, vamos a estar perpendicular al piso. Si cae, si la soltamos y empieza a caer así, la vamos a enganchar acá y la pelota cae a cualquier lado. Lo más importante es que tenemos que ir al piso, que pica la pelota y le pega. Bueno, a ver, ¿están listos para patear lo de él? ¿Con qué parte del pie le pegás? Uy, eso es como que no se me va a ir adelante, señor. No, 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 vamos por paso. ¿Un reclamante? La caída de la pelota. Eso sí, por más que tengamos la mejor técnica. Ahora le pegamos con la parte que corresponda, si la pelota nos cae así, chau. Eso está anulado. Así que mucha concentración y no hagamos una carrera y tenemos una pelota para venir acá. De acá, de cerquita, la dejamos pegar. Después vamos al equilibrio para pegarle, después de pegarle. Entonces, si yo la suelto a la pelota y le voy a pegar y me caigo para un lado, la pelota puede que, si la agarro muy temprano, o sea, muy temprano quiere decir que en vez de agarrar la estaltura, agarro más arriba, porque me pega y yo la estoy pegando en el momento. Si pica mucho, yo la agarro tarde, pues a ir muy para arriba y muy para arriba, entonces es importante que pique bien por la pelota y después que yo mantenga un equilibrio en la pelota, en mi centro de gravedad, que no me caiga ni para un costado ni para el otro. ¿Vamos con eso? Estaría bueno que en vez de faltar dos palos, entremos en calor, uno enfrente al otro, tome, pon ustedes dos, vos con él si querés, y pónganse enfrente al enfrentado. Y que se hagan pases así. ¿Está? ¿Vas a hacer vos? ¿Hacés con él? Dale, dale. ¿Vos conmigo? ¿Estás solo? Dale. ¡Banito! ¡Banito! Voy a dejarme picar un poquito para que se haga picar y... ¡Banito! ¡Banito! muy bien ahí pique el empieje ahí la res muy tarde la res muy tarde bueno, empezamos la recorrida, Chechu, ¿te parece? vamos a empezar con las preguntas nosotros somos como esa especie de inspección, ¿no? venimos a chequear que el todo esté en orden que los chicos estén aprendiendo que el rollo, en este caso, sea claro y preciso con la indicación ¿es un buen profesor el Rolfi? ¿viene bien? ¿puedo dar abrigo para Rolfi? 160 amigos ahí va muy bien excelente, a ver por el boli interno de los cordones supuestamente muy bien estás marcando un par, Rolfi y después nos llevamos a la esponita a ver Vicente toma carrera, saca el remate eso me pasaba siempre a mi Vicente con esta parte ¿como hacemos para pegarle con esa parte? es muy difícil si yo pateo como vos y estoy de frente al objetivo de pegarle con esa parte el gordo no me digas quién, pero el orden de tu carrera ¿tuviste arqueros que estaban así? si él es mi objetivo yo estuve en la línea es un poco más avanzado pero mejor por favor un gran aplauso para el cumpleañero el señor entrenador de Jaguares Gonzalo que sabe que acaba de terminar el Monsanto del Pantel y así si puedo llegar por esa parte de ti que yo digo si estoy de frente al objetivo yo le quiero pegar un gran aplauso voy a tener que forzar mucho el movimiento si el mejor regalo sería el estado de Jaguares bueno goza y te robo acá dos minutos yo te voy a hacer una entrevista porque estamos todas las semanas de la misma manera yo estoy en el fondo ¿sabés que le gusta Jaguares que está prendida con esta fiebre que ha ido del rato argentino? bueno, gracias a todos por venir y sobre todo seguimos con la posición del cuerpo ahora le sumamos sean conscientes que no va a pegar con el borde interno y que el ángulo no va a ser frontal se le va a hacer un poco de costado 45 grados sin mucho esfuerzo con la fuerza fuerza innecesaria alguien me dijo ¿por qué? no hay un compromiso si ahí lo vi a él disparando la pelota bien, muy bien se siente a mirar muy bien y por otro lado un lindo lujo que salen por el dios pero los que están teniendo una clase particular de tiro libre con la bruja Verón ¿no? espero que todos estos chicos sepan quién le está dando la clase porque es nuestra generación queremos sacar una foto con él perfecto gracias y nosotros seguimos disfrutando acá recorriendo gracias ese me gustó es un lindo gol bueno vamos acá donde está Juan Martín Hernández sigamos recorriendo ¿cómo viene la banda de los drops? ¿cómo viene Juan Martín? ¿está muy bien? con la apertura de los dos a los dos hemos experimentado el borde interno a ver y lo que hacías a vos aprendí ¿vos le pegás con las dos o? me gusta me gusta me pedís resultados cada tanto como salimos ¿hay alguna mejor que la otra? a la derecha acá hay no pedés tan abierto con el cordón Bueno, ahí está Juan Hernández dando la explicación. ¿Cómo está? ¿También? Repetí lo que hiciste reseñar. ¿Está bien? ¿Vos haces ese verbo? ¿Juntamente? ¿Ahora tiene algo? ¿Todo lo que yo no tiene que hacer? ¿Esta solo es yo te voy a hacer? ¿Podrías quedarte vos? ¿Ahora? ¿Con el pilófano? ¿Está contándote? ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Tendrán que participen? ¿No? ¿Para? 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 Esto es impagable. Lo que les dije al principio fue, posiciones de la pelota como estáis... Siempre la punta hacia abajo, perpendicular el piso. Lo segundo que les dije fue, posiciones de cuerpo, no car spokesperson por nada. Vos te caer a la izquierda un poquito, para que se oíles le pide... Y no le lastрам con los cordones internos, que eso es lo que se hace. ¡Qué láctima que se hace! 20 amistados ya la receta. 20 amistados ya lo viendo... Pedro, Pedro... Ah, tiene que tirar, perfecto. Qué fácil parece. Bien. ¿Puedo ser chavir? ¿Esto no suele ser patrino? Bueno, no. ¿A ver? ¿Champante acaba de escuchar los consejos del doctor Profesor de Todos? Está ahí, está ahí. Está ahí así. Tica mal. Pero para mí, ¿cómo? ¿Pobre chico? ¿Esto es una clase particular que acaba de transformar de una clínica en realidad a una clase particular? Bueno, en la red social, 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 en la red social. Y la señora metía. Sí, así que bueno. Ahora. Bueno, ahora exactamente. La parte que me creamos es el borde interno de Gordon. ¿Me estás buscando? A vos, enseñando. Borde interno de Gordon. Y el abordo de la verdad es el objetivo. Por ejemplo, si vos lo tenés el objetivo, pasás a la línea recta para vos, que mantienes la línea recta y 45 grados. Perfecto. Sí, yo con matemática no me la voy a ver igual. Vamos a ver. Entonces, si esa es la línea que yo tengo que girar ojo de 45 grados, ¿qué está acá? Sí, me abro. Perfecto. A 90 grados. Parfasal. Muy bien. Perfecto. Para que la pierna pueda bajar. Muy bien, a ver. La pelota cae con la punta. Mi pierna se siempre va al mismo. Termino. Debería ir. Ahí. Ahí está. Muy bien. Muy preciso. Muy claro, ¿eh? Por algo nos parábamos en el audio. Tenemos la ronda final de Juan Martín, que le están pegando a los palos. Termina esta ronda y cambiamos. Ahora sí, Zuka. Llegó el momento de la rotación. Sí, eso fue el por el interno, por favor. ¡Uh! Travesario. Sí, eso fue el por el interno, por favor. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. Saludamos, por favor, cada uno salude a su maestro de turno, a su capital. Exactamente, buena palabra, chen, chupar a identificar. Mirá, 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 como aprendió. 10 de la mañana, 10 de la mañana, tempranito en Vélez. Y hacemos el cambio de ronda. Ahí está, ahí ya te va a ir tu grupo. ¿Estás listo? Está preparado. En el medio del cuerpo, la tiramos acá, para que no se nos mueve. Trata de soltarla, y no soltarla demasiado, sino a tenerla más en la mano. Después, una vez que impactamos, seguirnos para atrás, significando demasiado. Es como que pegamos, seguimos el movimiento. Le metemos un poco el hombro, para que no nos rotemos demasiado. Bueno, ven, con eso empezamos. Yo giro, la peluza se va para allá, se va para allá. Yo giro para ahí, la peluza va a ir derecho. ¿Por qué te salió así? Sí, porque la soltaste así, pero si la soltaste así, o así, te va a salir bien. No la sueltes tan para adelante. Buenas, buenas. Vamos buscando un poco de control, y después, de a poquito, van estirándose un poquito a ustedes, y le van pegando un poquito más fuerte. Atentos a los capitales de cada equipo. Ahí va, buena. Mira. Ahí va. Chivo. Mirá por qué, mirá por qué. La soltaste muy de arriba. Si vos soltaste la puta allí, yo voy a patear. Yo la suelto así, si hay un poco de viento, se te mueve y termina pegando con esto. Si vos la soltaste bien cerquita del pie, va a salir más de derecho. ¿Ves? Si le pegas en la panza a la pelota, salgo que le pegue, el Zeppelin ahí. La pelota no va a agarrar un poco de niña, después para cualquier lado. No más, eh, un minuto más. Si vos le pegas en la punta, la pelota sale más como un torpedo, sale derecha. ¿La niña hace un poquito para adelante? No, derecha. Si le le das para adelante, vas a pegar así, vas a salir así, te va a salir un poquito. Mi definición. Derecha así, la soltás, lo más cerca del fin. Por suerte, la soltás así de arriba. Por suerte, por suerte para la gente de Arrasic. ¿Vos ahí? Están muy laquitas. Yo te digo, por suerte para la gente. ¿Por qué no se patea más de Zeppelin? Sí, 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 se dejó. Un poco la tendencia, es más seguro patear de punta que de Zeppelin. De Zeppelin vuela más, pero de punta tenés más precisión, menos quizás distancia, pero es más precisión. Pero hay gente que todavía le pega a Zeppelin. Dale para adelante porque vos la soltás así a la pelota, entonces vos le pegás acá. La tenés que soltar un poquito más parada, más parada para que tire para atrás, ¿entendés? Claro, para ahí tenés chista básicamente. No, ¿ves? De vuelta la soltaste para adelante. O sea, tiene que tener un giro para atrás. Claro. Sí, es de patada. Buenas. Y aparte la firmano, ¿eh? La tenés después para ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, chicos, ¿te parece que hacemos rotación? Hago la sirena. Por favor, a ver que empieza a sonar la sirena, dice. ¡Hola! Pero que sirena, ¡eh! Con que estilo, ¡rotación! Señores Capitales... La 송as de la Bonilla ¡La Secito Busse allí! Saludamos a los chicos, ya hicimos rotación. El equipo del Talos, por favor, acá en la estación del Tifo... Con que se hagiets deacjuay para el lado correcto. La soltada es muy gigante. La soltada como opuda, es como que hacía así. Yo soy un convencido de que cada uno tiene su forma de pegarle, yo no les voy a cambiar nada, pero cualquier cosa que les pueda corregir les corrijo, no hay una formula mágica que voy a decir que hay que pegar así y va a salir bien, yo soy un convencido de eso, cada uno tiene su forma de pegarle, así que bueno, vamos yendo y yo si puedo les voy corrigiendo, no hay pelotas para todos van a tener que esperar alguno, hay ti tampoco para todos, no tengo logística, así que bueno hagamos una fila o lo que quieras, vos tenés pista de par de aperturas. Vaya agarrando eh, vaya agarrando en distintas posiciones, así lo esperamos porque no es cortito el tiempo. Te puedo dar un consejo? Si a vos te gusta ponerla para adelante, agarraste aquí. Y el pico para adelante es lo que dicen que despide más, el pico para adelante y tratá de mirar, agarraste le va a saludar, agarraste le va a saludar porque ha puesto eso ahí. Y empezar a anotar los tips. Te decía, estoy anotando. Lo escuchaba a la bruja recién explicando como pegarle a la pelota. Estoy haciendo una memoria para tratar de no olvidarme y el sábado cuando juegue para una practica. Si, la bruja decía, la pelota tiene que pasar, el tercero, el cuarto y el listo jugador. Y aparte, excelente la explicación, la diferencia de como le esperan al jugador de rugby. Aquí te lo voy a poner. Esto para mi puede ser que te lo vas a hacer. Espero que me abra los palos. Adentro. Te quedaste corto pero bien. Tratá de mirar donde le pegás con la raya. Donde es el lugar, la raya. Yo estoy en un desacredito en mi huella. Mirá los palos. Empeina. Yo le pego con esto para mi. Si. Porque si le pego con esto me agarra compa. No. Me suele agarrar compa. Hago dos pasos nada más para el costado. Hago cuatro para atrás y dos para el costado. Me gusta llegar derecho a la pelota. Porque así me sale más derecho a la pelota. Y no dependo de la compa. Te podes tirar una patadita así. El nivel general de cómo le pego con este tipo. ¿Con qué le pegás? ¿Con aquel? En realidad no está acá el tipo. Está bien. Pero vos te especializás las patadas de lejos. Si, patadas de lejos y con el cañón para adelante. Eso le pega más con el cordón, con el empeine. Tanto con la parte interna. Pero con este tipo la tenés que poner más parada. Es difícil. Modificar con cumbres. Con una pasada. Con una pasada. ¿Chanchaste alguno? Para ayudarte a estudiantes por ahí a probarlo o no? Tengo varios vistos así que... ¿Y no la tratás de matar? ¿No la tratás de matar o suave? Con lo general trato de pegarle siempre igual. Para no cambiar la forma y por más que esté cerca o lejos pegarle siempre. Y la importancia. ¿Dónde está Chichuraperdija? Ahí estaba. Estabas aprendiendo. Te pegás con este tipo. Dicen que despide más. Y con la línea a los palos. El chico para adelante. ¿Por qué Emi? Porque dicen que despide más. Que no te agarra tanta bomba. Este es surdo. Y tratás de no sacarle la vista o la raya. ¿Qué es? Que se agarra tanta bomba. Ahí le pegaste ahí. Te has pedido ahí. Dale Juancho, agarrás. Muchas gracias. ¿Qué hacemos antes pero con la nota fija? Del mismo ángulo, más o menos 5 lados. Y si te tratas de mantenerse en equilibrio. Alguien lo hace. ¿Ah, sí? Es la rotina. Si es la rotina. Es la rotina. ¿Es la rotina? Es la rotina. Es la rotina. Es la rotina. ¿Es la rotina. Es 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 la rotina. No te confían. Es el sofercito. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Ahí tienes un poco más de espacio. Y ahí hay un Juan también un tema de distancia. Buscar más distancia con eso o no? No es distancia a Bami. Y por todo. Eami se pone en otros palos y mete igual. Siento su vuelta. Sí. Se pone en otros palos. No se pone en otros palos. No se pone en otros palos. Vamos a regresar. ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Aplausos! Ya, se da como las gancheras hasta el gesto haces, ¿no? Sos el único que falta, Rolfi, ¿eh? ¿Más por ese? No, no. Es más como aquel, ¿eh? No, en el medio, con el roche de veces. Ahí va. Y acá termina el desafío, Zucca, ¿no? Es que si metes, metes dos, tres, ¿eh? ¡Una más! Una más para Rolfi porque tenés que ir con la sensación... ¡Rolfi, prueba con este! Este es más fácil, me parece. A ver. ¿Y ustedes cómo se ponen? ¿Ese es más fácil? Yo, particularmente, me pongo más... todavía más de cuartísimo. Ahí va. Los que patean con alto, porque ahí se ponen más... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Qué deporte difícil ese, ¿eh? Sí. Bueno, a ver. Pegarle la límite. No, no, no. Vale, no, no. ¡Uh! ¿Ves? Pensé que era... La dirección salió derechita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!